Ok hermano, te voy a explicar, tengo actitud, cada vez que yo improviso, mato con toda la virtud Tú estás hablando de mama, este me lo mama, con su cara de meme y un mismo rapea mejor que tú Un mismo rapea mejor que yo, pero eso no es nada, eso que no improviso A Rejota no lo veo, te ganaría hasta el CEO, a ti te ganaría hasta Freddy, eso que la hace video Te voy a decir algo hermano, te mato el instrumento Wally MC, DMDP Crew, BSU RJ MC, DMDP Crew Una batalla como de 5 minutos, libre, 4x4 Ok, vamos a ponerme aquí 3, 2, 1, tiempo Ok hermano, yo te mato, yo vengo sentado, además de rimas buenas que te cambiarán tu estado Hermano, en esta vuelta a ti ya te he derrotado, tú eres Wally porque la basura es lo que tú has creado Y la basura es lo que yo he creado, pero eso es mentira, tú no tienes contenido Yo soy Wally, ¿desde cuándo Wally crea basura? Yo soy Wally, por lo tanto la basura es recogido Porque mi Wally yo te mato con una zona, te voy a explicar ahora como hay canalla Tú eres Wally, no tú lo que eres Eva, yo me como Uwe y en esta no Eva dirá la batalla En verdad yo no le pago, porque en esta vaina yo te gano un manito Porque yo soy un mago, en esta mierda que tú estás fuera de tiempo Prenda la cámara y se apaga tu talento Tú eres un mago, tú eres el mago, el piado del momento Por eso es que yo rapeo y yo te pongo, hay un ejemplo Hermano, yo te mato con todas mis rimas buenas Tú no mangas mujeres ni que demás sacan sirena Eso no es nada, no estamos en la mañana Yo te voy a matar loco, si mucho me lo drama R.J. me lo mama, R.J. me lo mama Rima más repetida que la de clan con sus campanas Ok hermano, te voy a explicar, tengo actitud Cada vez que yo improviso, mato con toda la virtud Tú estás hablando de mama, este me lo mama Con su cara de meme y un mimo rapea mejor que tú Un mimo rapea mejor que yo Pero eso no es nada, eso que no improviso R.J. no lo veo, te ganaría hasta el CEO A ti te ganaría hasta Freddy, eso que él hace video Te voy a decir algo hermano, te mato los instrumentales Cada vez que yo improviso te cago con los mentales En esta vuelta hermano, no somos espiguales Claro que tú no me ves porque los dioses no los pueden ver mortales Eso no es nada porque es que es lo que hay En estas mierdas yo estoy frío como una cool light ¿Qué fue lo que pasó? A Silvestre Stallone nos le dijeron que tenés una batalla de freestyle Ok hermano, yo te voy a matar ahora Para que veas que tus rimas sí son pocas Yo no soy Silvestre Stallone, es que tú no llegas a mi talón Y te doy un trompón al estilo Yuri Boyka Ey, no me importa quién sea Yuri Boyka Pero en esta vaina yo te mato porque hoy te toca Como en la discoteca yo veo a esta loca Mientras que te excitas igual y la toca Te voy a explicar la hora, te explico como esta Te voy a matar ahora porque yo hago frío Y tú estás hablando de bola de discoteca Pues te doy un buen line que tú ves más luces que en discoteca Yo no hablé de bola de discoteca Pero como asesino te la meto por el culo Y cheque, 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 cheque Esa es la vaina loco que te toca Porque en esta vaina ya tú sabes que nada supeja En esta vuelta te voy a entrar palo Cada vez que yo improviso la bala y va de regalo Este dice como de toque, cheque, 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 cheque Pues tú no estás cheque, 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 que está malo Esto no es nada, no tiene el suyo Pero en esta mierda mucha hay vaina, yo contribuyo Tu muletilla es cada vez, tu muletilla es cada vez Que tu batalla contra amigos se te va a su orgullo ¡Chao, hermano, maldito canalla! Tú quieres ser muy bueno y tú no aguantas, buen canalla Claro, mi muletilla es decir cada vez que improviso Y tu muletilla es perder toda la batalla ¡Chao, hermano, hermano, amigo! Que en esa mierda yo sigo rapeando, de verdad Yo sigo, esta batalla es conmigo Tú estabas de jurado en TDM y yo loco por batallar contigo ¡Chao, hermano, mi pana! Te explico ahora, ahora es la onda Cada vez que yo improviso corro como un carro onda Claro que estaba yo de jurado y por mi madre yo he jurado Que si soy de jurado a ti no pasas de ronda Eso no es nada, yo sí paso de ronda Te asustas si menciono la bomba Porque sabes que la bomba es dinamita Y si él está, tú no pasas de ronda Yo no paso de ronda Te voy a explicar cómo yo hago una maniobra Este rapero como Ellen de Dowdorce cobra Porque cuando yo improviso hago yo una mano de obra Mano de obra, pero nada Tú has vivido en esta mierda, RJ Tú no tienes contenido Pones la cámara y ponen el B de mi primo El funeral de R, jugador del partido No, 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 yo te mato Tengo con las balas Cada vez que yo improviso en esta no te igualas Tú hablaste de la cámara Mis pana, eres un igual Y si hablamos de la cámara En la recámara tengo balas En la recámara tú tienes balas Pero en esta vaina loco que no sirve Tienes la balanza Y yo hablé de cámara Pero cuando tú has visto que Green Later A Flash alcanza Ok hermano Yo te mato a ti en el frío Hablamos de velocidad Pues yo te mato Soy así Hablamos de balanza como este Si este es mi talento Este es tuyo La balanza la rompí Tú eres lento como un arrugá Pero mira que esa vaina no estamos en pucá Tú me estás hablando de velocidad Y tú eres más lento que un caracol ligado con tortugá Ok, te mato hermano con mi gana Cada vez que yo improviso yo te quito tu programa Tú me hablas de a mí de pucá Pero usted fumó cual ruta Y yo soy inteligente Que estudiante en pucá Maima Eso no es nada Magnito Porque en esta vaina loco Y tú no eres de la gente Tú me estás hablando de pucá Maima y de gente excelente Que tú me dices Que la buena puede haber gente inteligente El abrazo ¿Eh? Es peco